Todo eso de humildad. Bueno, más precisamente temas navideños. Sí, vamos a presentarles algo súper interesante. Al puro estilo de las tradicionales posadas, así fue como habitantes del municipio de Iturbí, de Nuevo León, celebraron por adelantado la Navidad. Y es que este miércoles autoridades estatales y municipales les organizaron una posada, en la que desde el más pequeño hasta el más grande disfrutó de shows, regalos y diversas actividades. Es el caso de los hermanos Josué y Jesús, quienes antes de la fiesta nos comentaron qué regalos querían para esta Navidad. Eso sí, asegurando que se portaron muy bien. Un esboch. ¿Y esperas que te lo traiga? Sí. ¿Te portaste bien? Sí, sí. También una bici. ¿Y qué vas a hacer con ella? No sé. ¿Vas a pasearte en el parque? ¿Qué vas a hacer? No, voy a hacer como la otra vez que me escalaste. ¿Cómo? Me caí. Te caíste. ¿Pero la vas a querer? Sí. Para sorpresa, sus peticiones fueron escuchadas, ya que cada uno de los niños que acudió a la posada recibió diversos regalos, desde muñecas, carros y bicicletas. Pero más allá de los premios, siempre hay una gran tradición en cada uno de los hogares. Ejemplo de ello es el de la señora Ginia. A comprar luego lo que se va a necesitar para la cena. Si son tamalitos, pues ponernos a prepararlos y luego ya la cena. Vienen los familiares de fueras a visitar a los otros familiares de aquí. Sí, se pone bueno. ¿Especial? Sí, sí. Pues es especial, sí, para que la familia esté reunida, convivir todos. Aunque sea una vez al año, pero... Pero sí, se disfruta. Además de los regalos, el voluntariado de agua y drenaje de Monterrey otorgó a los pequeños chamarras para que se protejan durante las bajas temperaturas, características de las fiestas decembrinas. 3.500 chamarras son las que reunimos este año. Se hizo una entrega previa. En enero estaremos definiendo en qué lugar entregaremos el resto. Por último, enviaron este mensaje a todos los neoloneses. Imágenes de José Franco, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.